El curso de comercialización de productos y servicios dentro de la imagen corporativa. Dentro de esa psicología del color veíamos que había una serie de colores que generan sensaciones en las personas y a través de esas sensaciones podemos llegar a permitir que los clientes tomen decisiones en la adquisición o no de algún producto o servicio. Así entonces veremos por lo menos los principales colores que se pueden llegar a manejar dentro del marketing y la psicología del color con algunas sensaciones que generan determinados colores. Entonces el blanco representa la pureza y representa también una paz, una tranquilidad dentro de los colores que se manejan a través del marketing. Entonces el blanco es el que me permite fijar esa sensación de paz dentro de los clientes y por eso veremos algunas organizaciones que manejan estos colores para transmitir una seguridad dentro de la psicología de los clientes y una paz que permite sentirse seguro y poder adquirir esos productos. Otro color es el amarillo que representa algo más fuerte que es la riqueza, el oro, el poder y la misma acción dentro de las personas. Tenemos un ejemplo que es Ray y Ray solo es amarillo y negro pero pues lógico predominando lo que es el color amarillo. Es el poder que tiene ese producto entonces a partir de ese amarillo ya le estamos o la empresa por lo menos le está diciendo al cliente con este producto está seguro, este producto es poderoso, adquiéralo y de esa manera está generando alguna sensación dentro de los clientes. Otro color es el rojo y representa lo que es la estimulación, la pasión, la fuerza, la virilidad e incluso el peligro. Uno de los íconos de lo que es el marketing mundial está en Coca-Cola y está dado en color rojo porque también despierta algunas sensaciones dentro de sus clientes y consumidores. Y esas sensaciones lo llevan a uno a identificar la marca, a identificarse de cierta manera con ella de acuerdo al estado también psicológico y de ánimo que se encuentre y por qué no adquirir esos productos. Otro color que vamos a analizar es el naranja que se asocia a lo que es el entusiasmo y la acción que tomamos y entre esos un ejemplo está que es Nickelodeon porque permite estar como dentro de esas áreas de acción, de entusiasmo y de inamismo y ellos a través de ese color también pretenden generar las mismas sensaciones. Otro color es el azul que está dado por lo que es una tranquilidad, una frescura, pero también está dado por la inteligencia y de ahí a que Hewlett Packard también utiliza este color porque si hablamos de inteligencias pues entonces sus desarrollos están orientados a eso. También está Facebook, también hay determinadas marcas que utilizan este color de manera muy fuerte y muy predominante porque pretenden generar ese tipo de sensaciones en sus clientes. Y por último veremos lo que es el color verde que es juventud, esperanza y también transmite lo que es la ecología, algo ecológico. Entonces si nos identificamos con algo ecológico tenemos hasta determinadas marcas y organizaciones petroleras que inyectan este tipo de colores para que uno lo asocie con toda la parte ecológica y sostenibilidad ambiental. Y esas sensaciones son percibidas por los clientes y percibidas por las personas que tienen acceso a determinada imagen corporativa. Existen más colores y los invito a que a través de plataforma, a través de investigación propia, entendamos un poco lo que son la psicología y las dinámicas de los colores utilizados en el marketing y cuáles son las sensaciones que generan. Así entonces podemos llegar a generar también unas estrategias de mercadeo a través de lo que es la marca, el posicionamiento de marca, a través de lo que es la imagen corporativa y el posicionamiento de imagen partiendo de lo que es la psicología del color. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.